Miren por qué no tenemos que creer ciegamente en las narrativas que nos llegan desde esos países que tanto admiramos, haciendo una especie de réplica de aquello de que si tal país es superior al nuestro a nivel tecnológico, científico e intelectual, pues entonces tenemos que acatar su moral cuando una cosa no tiene que ver absolutamente nada con la otra. Pero asimismo se da que desde esos países nos llegan relatos en los cuales establece que fulano de tal es un enemigo público de toda la región. Fulano de tal es uno de los hombres más peligrosos del mundo. Bla, 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 bla. ¿A qué viene esto? Viene por lo siguiente. A que Estados Unidos se pasó años vendiéndonos la idea de que Guy Philippe, un, yo no sé cómo decirle, un político haitiano, bueno, se pasaron años diciendo que Guy Philippe era un hombre peligroso, el más peligroso de Haití, que era un tipo sociópata, bla, 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 bla. Pero ahora ese mismo Estados Unidos que apresa a Guy Philippe y se lo lleva, decide liberarlo y mandarlo de vuelta a Haití. Y cuando yo veo eso me digo, no, pero espérate, denle para atrás al cuento. Y no se supone que Guy Philippe era uno de los hombres más peligrosos de Haití. Hombre acusado de derrocar a fulano, me engano a sultanejo, ya me traen a Aristí, bla, 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 todo eso. Entonces, ¿cómo es que en el momento más crítico de ese país ustedes envían de vuelta libre a quien ustedes señalaron como el más peligroso en su momento? Eso parece contradictorio. O Guy Philippe no era eso, o sí lo es. Y ahora, atento a ellos, le han dicho, ve a tu país a hacer lo que tú mejor sabes hacer. Bueno, al menos se cara a la narrativa de ellos. Yo estoy sin palabras, por no decir otras cosas. que liberaron a Guy Philippe, porque lo van a liberar, y lo van a mandar de vuelta a Haití. ¿Pero a qué? Señores, eso no es poca cosa. Guy Philippe es ese perfil de hombre de armas que es apreciado por el pueblo. Oigan lo que estoy diciendo. Ahí, de manera inevitable, se dará un enfrentamiento entre Guy Philippe y barbecue. Anótenlo, porque me queda claro que barbecue quiere ser también tomado en cuenta como figura política. En un momento X, uno podía olfatear que hasta al propio Estados Unidos le gustaba la idea de tener a barbecue ranqueado en términos políticos. Por aquello de que usted ve cómo cambia el uniforme militar por una chacabana y cómo cambia el rifle por un lapicero con el cual firmar acuerdos que son como un reflejo, un símil de un decreto. Pero en medio de todo eso, deciden liberar a Guy Philippe y mandarlo de vuelta a Haití. Hay un juego raro ahí. Les confieso que no sé cuál es el juego. Yo estoy reaccionando y le estoy informando a usted que Guy Philippe eventualmente ya no está en una prisión norteamericana, sino que él está en Haití. Ahora, sin saber yo por dónde van los tiros, aún así puedo decir, viene más caos, viene más violencia, porque Guy Philippe no es un desconocido. A Guy Philippe lo quiere mucha gente en el pueblo haitiano. Pero el detalle es que pisando el suelo haitiano no es verdad que los líderes de banda, empresarios y o políticos lo van a recibir con los brazos abiertos. No. Él va a Haití y si él tiene aún en mente un proyecto político, tendrá que pelear por eso. Tendrá que pelear para imponerse. Por eso es que digo que aunque no sé cuál es el libreto o las intenciones que hay con Guy Philippe liberándolo en este momento en Haití, sí es fácil poder prever que la situación crítica se tornará aún más crítica tras la llegada de esta ficha. Señores, más variables, inesperadas, sorpresivas, insólitas, porque, dígame usted, liberar a quien en su momento era el hombre más peligroso de Haití y enviarlo de vuelta a esa nación, la pregunta del millón es, ¿atrás de qué? Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Y todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD, muy pronto, en República Dominicana. Señores, la magistrada, y aquí hago énfasis en magistrada, porque doña Miriam viene de ser jueza de la justicia, los demás son fiscales. Ni Jenny ni Wilson Comanio son magistrados. Magistrada de doña Miriam, Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, emitió una orden, una ordenanza, para que los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público trataran a los miembros de la comunidad como ellos se identifiquen. O sea, que si aparece uno de ellos, que no es él, sino ella, y viceversa, o ella, o él, los funcionarios van a estar obligados por el mandato de doña Miriam, del Ministerio Público, a tratarlos así como ellos se identifiquen. ¿Qué les parece eso a ustedes, señores? No, te brindaste un detalle. También que se le diera prioridad a los casos de ese grupo. La ordenanza no dice eso. Bueno, eso era lo que estaba circulando. Ya está sumando. No, pero eso era lo que estaba circulando en las redes. La razón por la que todo el mundo se quejó de la inconstitucionalidad era el darle preferencia a un grupo. No, la gente se quejó fue del hecho de que obligaran a las personas, a los funcionarios del Ministerio Público, a tratar de ser personas como ellos digan. O sea, porque una cosa es que usted se auto perciba y me pide a mí que yo lo llame, y otra cosa es que usted me obligue a mí a yo hacer lo que usted quiere. A decir lo que quiera. Eso es inconstitucional. Porque ya tú me estás obligando a mí, como individuo, como ciudadano, ¿verdad? A reaccionar en base a lo que tú quieras. Como que tú eres mi jefe. Porque sí, porque tú eres de la comunidad. O sea, ya ahora ser de la comunidad te da un rango en este país. Sí, pero hay un problema ahí con la Constitución. Que es una violación a varios artículos de la Constitución. En todo caso, ¿verdad? Tendríamos que remitirnos en la Constitución al Título 2, que es el que versa sobre los derechos fundamentales. En su sección 1, Derechos Fundamentales Civiles y Políticos. Tenemos, ¿verdad? En el artículo 38, que versa sobre la dignidad, donde se garantiza la dignidad, dice algo así como, dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas. Eso sería la base, el marco en el que se acogería la petición de Miriam Germán. Ahora bien, cuando caemos en el artículo 39, donde se habla del derecho a la igualdad, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Es decir, usted no puede decir que porque alguien pertenezca a un grupo en particular, con alguna preferencia en particular, deba ser tratada de una forma diferente. En la República Dominicana, culturalmente, existen solamente cuatro títulos que se le colocan al ciudadano. Que el señor, señora, cuando son jóvenes, y don y doña, cuando tienen suficiente edad como para que sus hijos sean mayores de edad. O sea, cuando sus hijos son los que adquieren el nivel de señor y señora, entonces se le llamaría don y doña. Pero que el señor y señor no está ligado a estar casado o no. Si estamos hablando de personas adultas, ser desarrollado completamente. No, no, pero no está casado, porque una joven de 25 años es señora si está casada. Ahora, si no está casada de señorito. Eso está muy anticuado ya. Pero ese es el concepto de señora o señorita, hermano. No, no, eso ya se quedó en el pasado. Esas son de las cosas que se quedaron en el pasado. Entonces, resulta que, en consecuencia, ¿verdad?, a la disposición del artículo 38, en la acepción número 1, en el punto 1 de esos resultados, de esas consecuencias que se esperan con ese mandato constitucional, la República Dominicana condena todo privilegio y situación que tienda a quebrar la igualdad de los dominicanos y las dominicanas. Es decir que, de plano, ya la Constitución entiende que esa acción está mal. O sea, no es que es algo inconstitucional, es que es anticonstitucional. El privilegio. Es decir, establecer privilegio o la discriminación. O sea, no hay ningún privilegio ni discriminación en ese caso. ¿Tú tienes una cédula dominicana? No se le está dando prioridad. ¿Tú tienes una cédula dominicana, verdad? Sí. En tu cédula hay una parte donde dice sexo, masculino o femenino. Sí. Entonces tenemos el idioma, que hablamos todos, a donde el masculino le llamamos él. El que a ti, por alguna condición en particular tuya, haya que llamarte ella, a pesar de que diga masculino. Se me está dando un privilegio. Tu sexo se te está dando un trato diferente al de todos los demás. Pero es un trato que está abierto a todo el que quiera reclamar ese trato. Exactamente. Entonces no hay ninguna discriminación. Sí, sí hay discriminación. No, discriminación hay si yo puedo decir, tienen que llamarme, tratarme como mujer, pero al otro que quiere que lo traten como mujer, no lo traten como mujer. O sea, todo lo que Miriam está diciendo ahí, que todo el que llegue ahí a la Procuraduría y diga, mira, todo el hombre que llegue ahí, por ejemplo, y diga, yo soy mujer y tienen que llamarme como mujer. Entonces Miriam está diciendo a los empleados de la Procuraduría, tratenlo como mujer. O sea, toda la persona que decida ser tratado de forma privilegiada, tiene que tratarse de forma privilegiada. Disculpa, saca la discriminación de tu discurso. Mira, vámonos a las rares, discriminación. Espera, espera, oye lo que pasa, Marcayú. Si una persona va ahí y doña Miriam ahora dio unas instrucciones de que a las personas de la comunidad exclusivamente se les trate a ellos como ellos quieren. Les está dando un privilegio especial que no tiene más nadie. A quien pertenece a esa comunidad. Simplemente por ser de la comunidad. Ya eso es discriminatorio. No, Mario, no. No, no, es que, oye, ¿qué comunidad? ¿De qué comunidad tu metáfora? De la LGBT. Si yo, si yo, si yo me percibo como mujer, yo, José Maracá, entonces era de la comunidad LGBT. ¿Y quién te dijo? Yo firmo un papel para pertenecer a la comunidad. Ok, eres, cuando decís a la comunidad no es que tú eres socio de un club. No, ella se refiere a todo el mundo que se perciba como el sexo opuesto. Sí, pero la comunidad es especial para el que se percibe así. Sí, es especial eso, Maracayo. O sea, ella no está hablando de todo el mundo y está diciendo a todo el que se autopercibe con diferencia de dinero. Es de la comunidad. Al que es homosexual. Es de la comunidad. Al que es de la comunidad. Y si, 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 por ejemplo yo. Ajá. Me percibo como mujer. Pero yo no sé. Ya tú eres trans. Pero disculpa, pero yo de la comunidad. No, yo no soy de la comunidad. Sí. Tú eres trans, sí, ya tú eres trans. Yo no soy de la comunidad. Yo no, yo no, yo no he firmado ningún papel. Nadie ha firmado ningún papel. Ninguno de ellos firmó ningún papel. No lo hay, no existe. Ajá. Cuando se dice persona de la comunidad se está hablando de una persona que es, no diga que. Se percibe diferente a hombre o mujer. Yo tengo el derecho a que no me quete. Hombre quiere decir. Sí, obviamente. Exactamente. O sea, no es solamente que se perciba como algo diferente. Es que incluso la preferencia sexual ya lo hace parte de una comunidad. Mario, yo tengo el derecho a que no me etiqueten con ninguna comunidad. Si yo quiero percibirme con la comunidad. Claro. Y hay muchos, sí. Y hay muchos homosexuales. Si no digas que yo pertenezco a ninguna comunidad, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Eh? No te respeto. No te pertenezco a ninguna comunidad. Es que el problema no somos nosotros. Pero el problema es que quieren etiquetar como comunidad LGBT a todo el que tiene esa tendencia. Es otra discusión. Aquí la discusión es lo que hizo Miriam Germán. Ella es la Procuradora General de la República. Y ella en su ordenanza dictaminó una resolución que le da un privilegio especial a la persona que quiere ser tratada con otro sexo. Y eso no es. A todo el mundo que quiere ser tratado con otro sexo. A todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el privilegio? El privilegio al que, bueno, mi hermano. Lo que implica de gusto en particular. Ella no puede. Espérate. Ella no puede dar. Pero déjame terminar. A mí primero, hermano. Y después habla. Lo que pasa es que tú vas a plantear la solución y todavía estamos en el problema. Es que tú no sabes lo que yo voy a hablar. Sí. Que la solución es que sea a través de una ley. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Y luego, ¿qué es lo que pasa?